De Salvador, que si pierde no va a continuar en el Partido Liberal, quieren establecer un compromiso real por parte de Salvador para que eso no suceda y quieren escucharlo de su propia voz. Y de Jorge, lo que todo mundo ha manifestado de que es un caballo de Troya enviado por Mercelaya para destruir al Partido Liberal. Entonces, esas son las inquietudes básicas que se tienen. No obstante, tienen otro montón de preguntas que tienen que hacerles, pero particularmente esas dos, a ambos. ¿Se ve fortalecido el Partido Liberal en este momento? Totalmente. Otra de las preguntas que le quieren hacer a Salvador, porque el punto es, si pierde las elecciones, usted va a apoyar al candidato del partido, va a apoyar al que gane.